Hoy en Antena Noticias, rescatan a secuestrados en la capital potosina. Lenia Batres llega a la corte y se lanza contra el Poder Judicial. Petro propone pacto a grupos armados de Colombia. Además, Antena al Momento. ¿Qué tal? Bienvenido a Antena Noticias. Hola, soy Verónica Martínez, te saludo con mucho gusto y jueves 4 de enero del 2024, con mucha información, comenzamos. Al momento, comenzamos con un escándalo que sigue causando estragos en la Unión Americana. Y es que después de que el juez de distrito, Loretta Presca, dictaminara el mes pasado que no había justificación legal para seguir ocultando los nombres de los más de 150 John y Jane Doos, que figuraban en los expedientes relacionados con el caso Epstein. Ayer miércoles, bueno, fueron desclasificados. Los documentos señalarían a relevantes personalidades de haber mantenido una relación con el magnate estadounidense encarcelado por abusos sexuales y trata de menores, Jeffrey Epstein. Y justamente, algunos de los nombres que han salido a relucir son el del expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, Stephen Hawking, el presidente andrés de Inglaterra y también el famoso mago David Copperfield. Siguiendo con Estados Unidos, un tiroteo se registró la mañana de este jueves en la escuela secundaria de Perry High School, en el estado de Lowa, reportándose una fuerte presencia policial. El tiroteo dejó varios heridos por los disparos y un saldo de al menos una persona muerta. Autoridades señalaron que el fallecido es el autor del ataque, quien murió de una herida autoinfligida. Además, hay al menos tres personas heridas, incluyendo dos estudiantes y un administrador escolar. El atacante fue identificado como un estudiante, aunque la policía declinó a hacer comentarios al respecto. La jueza Mary Kay Holtus, del condado de Clark, en Las Vegas, Nevada, fue atacada este miércoles por un acusado al que le negó la libertad condicional. De acuerdo a algunos medios, el atacante, identificado como Delon Frieden, de 30 años de edad, se encontraba en una audiencia para ser sentenciado, cuando de pronto tuvo un estallido violento, el cual provocó que sin reparo saltara sobre el estrado, asaltando a Holtus. Frieden fue detenido por agresión con agravantes y lesiones corporales graves, y la audiencia de este miércoles era para determinar si aplicaba la libertad condicional o bien fijar sentencia. El acusado se declaró culpable en una vista anterior. También la presidenta de la Universidad de Harvard, Claudine Gay, anunció este martes su renuncia tras semanas de controversia en las que fue acusada de comentarios antisemitas y de plagio. Su mandato de julio hasta ahora pasará a la historia como el más corto en los 388 años de vida de la Universidad de Harvard, que forma parte de lo que se conoce como la IBI-LISH, las ocho universidades más exclusivas de Estados Unidos. Ayer le platicamos sobre la balacera registrada en Rojo Gómez, en la Ciudad de México. Bueno, pues comerciantes de la romería navideña de Rojo Gómez se manifestaron frente a la Fiscalía de Investigación Estratégica del delito de homicidio en la Avenida Jardín para exigir justicia y liberación de las 10 personas detenidas por la balacera en dicho mercado ambulante. Será mañana viernes al término del proceso judicial de las 48 horas dentro del Ministerio Público cuando los detenidos sean presentados ante un juez de control para definir así su situación jurídica. La Secretaría del Bienestar anunció un importante respaldo económico para los adultos mayores de México. Se informó que 12.101.000 personas de la tercera edad, mire, serán beneficiadas con un pago bimestral de 6.000 pesos a partir del día de ayer, miércoles 3 de enero de este 2024. Mientras, aquí en San Luis Potosí, la Fiscalía General del Estado, a través de sus agentes de la Policía de Investigación, cumplimentaron una orden de aprehensión en contra, mire, de tres sujetos señalados por el delito de secuestro agravado. Y es que según datos que obran en la carpeta de investigación, los detenidos identificados como Manuel N., Miguel N. y Juan N. habrían interceptado y privado de la libertad a una mujer el día 14 de diciembre del 2023 en la colonia María Cecilia. Posteriormente, los involucrados se comunicaron con un familiar de la víctima pidiendo un millón de pesos para liberarla. Tras varios días de negociación, el 21 de diciembre del año pasado se logró el rescate y la liberación de la víctima de identidad reservada. Como resultado de las labores de inteligencia y las investigaciones correspondientes, bueno, agentes de la unidad especializada en combate al secuestro lograron reunir los elementos suficientes para solicitar y obtener de un juez de control la orden judicial por el delito de secuestro agravado contra los indiciados. Por otro lado, también un hombre que estaba secuestrado desde el 31 de diciembre fue liberado por elementos de la Guardia Civil Estatal que lo localizaron encerrado en un negocio de hamburguesas en la avenida Industrias. No hubo detenidos, pero mire, se aseguraron bolsas con marihuana que había en el lugar. De acuerdo a la información obtenida, los agentes estatales se desplazaron a la colonia Industrias luego de que el C4 reportara que había gritos de auxilio en un inmueble. Preocupante la presencia de secuestros aquí en la capital potosina. Después de un largo proceso en el máximo tribunal judicial de descartar candidatas y concluir con una designación presidencial directa, Benia Batres Guadarrama asumió este jueves el cargo de nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el periodo 2024-2039. Lo hizo con críticas a las decisiones de ese máximo tribunal del país, al que acusó de excederse en sus funciones, legislar, tomar decisiones anticonstitucionales y no someterse al tope de salario presidencial. En sesión solemne conjunta de los plenos del alto tribunal, el Consejo de la Judicatura Federal y de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la nueva ministra se propuso un fuerte activismo judicial en pro de derechos y de la impartición de justicia pronta y expedita. Entre esas decisiones, Elenia Batres criticó que se hayan invalidado normas en materia eléctrica y electoral. A su juicio, en el máximo tribunal no debieron invalidar leyes que busquen proteger los bienes nacionales, caso de la ley de industria eléctrica, o distribuir el poder como la ley de instituciones y procedimientos electorales. Como le digo, es que hay que recordar que Elenia Batres fue designada como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por mandato del titular del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, luego de que el Senado de la República descartara dos ternas propuestas por el mandatario, por lo que tuvo que elegir directamente al suplente del exministro Arturo Saldívar. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha vuelto a generar controversia al proponer un acuerdo inusual con los grupos armados del país. En su propuesta, Petro plantea un pacto en donde el Estado se compromete a brindar recursos financieros, mientras que los grupos armados se comprometen a su vez a dejar el uso de armas y buscar la paz. La propuesta del presidente busca un pacto de paz con la delincuencia para alcanzar la estabilidad en Colombia, permitiendo que sea el pueblo quien establezca las condiciones para esta eventual negociación. Petro enfatizó la importancia de explorar vías alternativas para alcanzar la pacificación del país, destacando la necesidad de detener la violencia y buscar soluciones pacíficas. La propuesta ha generado opiniones divididas entre los ciudadanos y expertos, algunos aplaudiendo la búsqueda de nuevos enfoques para la paz, mientras que otros expresan preocupación sobre la viabilidad y posibles implicaciones de esta propuesta. Polémica propuesta, seguiremos muy de cerca las reacciones de todos los implicados en este tema, que tanto afecta a Colombia y a los países cercanos, incluyendo, por supuesto, a México. Bueno, siga minuto a minuto toda la información más importante de San Luis Potosí, México y el mundo, a través de esta plataforma de Antena San Luis. A nombre de todo el equipo de Antena Noticias, agradezco como siempre su compañía. Soy Verónica Martínez, excelente jueves. Cuídense mucho. Conocí. 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 Conocí.